Capítulo 3 ¿Cómo salvó Dorothy al espantapájaros? Cuando se quedó sola, Dorothy se preparó para el viaje a la ciudad de Esmeralda. Se lavó, se puso el vestido a cuadros blancos y azules, el sombrero rosa y sus nuevos zapatos de plata. Salió de casa y empezó a caminar alegremente siguiendo el camino de baldosas amarillas. Una hora después vio una valla y se sentó en ella a descansar. No muy lejos de ella había un espantapájaros. Cuando se quedó sola, Dorothy se preparó para el viaje a la ciudad de Esmeralda. Se lavó, se puso el vestido a cuadros blancos y azules, el sombrero rosa y sus nuevos zapatos de plata. Salió de casa y empezó a caminar alegremente siguiendo el camino de baldosas amarillas. Una hora después vio una valla y se sentó en ella a descansar. No muy lejos de ella había un espantapájaros. Buenos días, dijo el espantapájaros con voz ronca. ¿Has dicho algo? Preguntó asombrada la niña. Claro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contestó educadamente Dorothy. ¿Y tú? No muy bien, sonrió el espantapájaros. Es muy aburrido estar siempre aquí colgado. Si me quitas este palo de la espalda me haces un gran favor. Dorothy hizo lo que le pedía. Buenos días, dijo el espantapájaros con voz ronca. ¿Has dicho algo? Preguntó asombrada la niña. Claro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contestó educadamente Dorothy. ¿Y tú? No muy bien, sonrió el espantapájaros. Es muy aburrido estar siempre aquí colgado. Si me quitas este palo de la espalda me haces un gran favor. Dorothy hizo lo que le pedía. Muchísimas gracias, dijo el espantapájaros. Me siento mucho mejor. Pero tú, ¿quién eres? ¿Y hacia dónde vas? Me llamó Dorothy y voy a la ciudad esmeralda para pedir al gran Oz que me devuelva a casa. ¿Crees que si voy contigo a la ciudad esmeralda, Oz me dará un cerebro? Preguntó él. No lo sé, pero puedes venir conmigo para pedírselo. Juntos cogieron el camino amarillo en dirección a la ciudad esmeralda. Muchísimas gracias, dijo el espantapájaros. Me siento mucho mejor. Pero tú, ¿quién eres? ¿Y hacia dónde vas? Me llamó Dorothy y voy a la ciudad esmeralda para pedir al gran Oz que me devuelva a casa. ¿Crees que si voy contigo a la ciudad esmeralda, Oz me dará un cerebro? Preguntó él. No lo sé, pero puedes venir conmigo para pedírselo. Juntos cogieron el camino amarillo en dirección a la ciudad esmeralda. No lo sabes. No lo sé.